¡Siete! Dicen que este es el número de la suerte y precisamente ese es el número del episodio de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro, arroba el Oscar Ale. Y si es la primera vez que me sigues y que escuchas este podcast, te doy la bienvenida y como siempre te agradezco que le hayas dado reproducir en cualquiera de las plataformas que me estás escuchando porque para mí lo más importante y lo más valioso que tenemos todos los seres humanos es nuestro tiempo y tú que hayas decidido pasar un rato con nosotros, pues ya de una vez te doy las gracias. Y digo nosotros porque ya más adelante o seguramente como lo has visto en el título de este episodio, tengo a un invitado. Pero antes de presentarte, lo por supuesto, yo quiero saludarte a todos los que nos están escuchando en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en TuneIn Radio, en SeedShare, por supuesto. Un saludo grande a todos los que han decidido apoyarme en la plataforma de Patreon. Si tú quieres colaborar, patreon.com slash el Oscar Ale y ahí dejas tu contribución para que sigamos creciendo en esta comunidad, no solamente acá en el podcast, sino también en mi canal de YouTube. Y sobre todo, si tú que me estás escuchando en la plataforma de Apple Podcasts, te quiero pedir por favor que le des 5 estrellitas que comentes y eso ayudará muchísimo a que este podcast se posicione en todas las plataformas a nivel mundial. Bueno, seguramente, a lo mejor, ustedes muchísimos de los que están escuchando este episodio, quizás me han escuchado a mí por primera vez, pero a mi invitado, ustedes lo que recontraconocen. Pero en este episodio te prometo que lo vas a conocer mucho más. Y de una vez quiero introducir y darle la bienvenida a una persona que admiro muchísimo y que tengo frente a mí, Mauricio Mejía. ¡Hola, Mauricio! Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio. Gracias por invitarme a Oscar primero. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Yo soy de los que escucha podcast cuando voy en carretera, así que si tú eres uno de los que va en carretera como yo, te mando un abrazo y espero que disfrutes ese trayecto con nosotros y con nuestras anécdotas que vamos a contar el día de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio, sobre todo por aceptarme la invitación. Y estoy seguro que tú que nos estás escuchando van a conocerte mucho mejor. Andrés Mauricio Mejía Guzmán, actor y según Wikipedia, también youtuber e influencer mexicano, nacido en Ixtapan de la Sal. ¿Dónde queda en Ixtapan de la Sal? Bueno, Wikipedia tiene cosas ciertas y cosas no tan ciertas. Hasta donde vas está perfecto. Sí. Soy nacido, en realidad, en un lugar que se llama Tenancingo, Estado de México, pero yo toda mi vida he dicho que nací en Ixtapan de la Sal porque mis amigos no conocían Tenancingo. Entonces, yo toda mi vida viví en Ixtapan de la Sal y para mí era mucho mejor decir, o sea, era como para que identificaran más en dónde vivía, por donde yo había crecido, era Ixtapan de la Sal. Entonces, Ixtapan de la Sal se encuentra en el Estado de México, al sur del Estado de México, a una hora y media de la ciudad y... ¿qué más? Mira, fíjate, para los que no te conocen, quiero presentarte, pues en México y acá en Estados Unidos has tenido una carrera muy exitosa en el mundo de las telenovelas. Te pueden recordar por haber actuado en Cuidado con el Ángel, en Los exitosos Pérez, en Mar de Amor, Ni Contigo Sin Ti, Un Refugio para el Amor, Corazón Indomable, El Día de la Suerte, Cosita Linda y Voltea Pa' Que Te Enamores. ¿Esa fue tu última novela donde actuaste? Sí, fue Voltea Pa' Que Te Enamores, que es una telenovela venezolana con la versión americana de Univision para la parte latina en Estados Unidos. Y sí, esa fue mi última telenovela. Sin embargo, hice otras cosas en televisión, como Unitarios, como La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho. Conduje dos programas acá en Estados Unidos, uno es Sal y Pimienta y el otro es Tu Día Alegre. He participado como co-host en Un Nuevo Día y bueno, he hecho también muchísimo teatro en México. Hice teatro muy importante. Hay una obra que todo el mundo conoce seguramente que es Aventurera. Me tocó hacerla con Inel Conde y en la gira en Estados Unidos yo era el galán de la obra y eso fue increíble porque me tocó estar en el teatro, por ejemplo, donde se presenta o donde se presentó Britney Spears en Las Vegas. Estuve en el teatro del Universal Studios en Los Ángeles y bueno, hice toda la gira por acá, por Estados Unidos. Así que he tenido una carrera bastante buena. De ahí brinqué a las redes sociales, que es donde ahora muchísima gente me ubica. Exactamente y precisamente yo estoy seguro que muchísimos de los que nos están escuchando quizás nunca te han visto en ninguna telenovela, pero sí son fanáticos de tu canal de YouTube y también podemos agregarle a ese currículum que eres Instagramer. Entonces, eres actor de telenovelas, actor de teatro, YouTuber, Instagramer. ¿En cuál faceta te sientes más cómodo? Y Facebookero, porque en realidad... Facebookero. En realidad es donde yo tengo más seguidores, ¿sabes qué es en Facebook? ¿En realidad? Tengo más de medio millón de seguidores en Facebook y ahí pueden ustedes ver videos que hago muchísimos lives de mi vida, de mis... no sé, me encanta hablar de maquillaje, de las cosas que yo me... que yo uso para el día, de las cremas, de las... de todo lo que tenga que ver como con skin, o sea, con la piel. Me encanta ahí, me encanta darles las recetas que yo utilizo para llevar una vida más saludable. ¿Cuáles son los ejercicios? No sé, dense una vuelta por mi Facebook, que es muy fácil que me encuentren. Es una fanpage que se llama Mau Mejía. Está verificada para que tengan la certeza que es la mía, así es que me pueden encontrar por ahí. Así es. Pero de la pregunta que te hice, de todo lo que haces, actor de telenovelas, presentador de televisión, YouTuber, Instagramero, Facebookero, ¿en cuál te sientes más cómodo? ¿En cuál sientes que eres más tú? ¿Cuál te gusta más? Ok. Específicamente, contestando tu pregunta, en donde yo siento que soy... que tú me puedes conocer exactamente como soy, es en mi Instagram. ¿Por qué en mi Instagram? Porque en mi Instagram, no sé qué me está pasando en la lengua, en mi Instagram es como mucho más como instantáneo, como mucho más lo que soy. Si tú sigues mi Instagram, que es muy fácil, es mauricio-bajo, o sea, rayita bajo, Mejía, puedes ver cómo es mi vida, qué como, cómo convivo con mi pareja, cómo vivo en mi casa, a dónde voy, qué lugares me gusta visitar, en dónde como, qué hago, cómo empiezo mis mañanas, a qué hora voy al gimnasio, a qué hora regreso a mi casa, no sé, como toda mi vida la puedes ver en mi Instagram. También te puedes dar cuenta, si tú eres buen observador, te puedes dar cuenta el estado de ánimo en mi Instagram. Cuando yo no tengo, cuando estoy raro, cuando me pasa algo, se nota mucho, o de plano porque dejo de publicar. A mí no me gusta publicar cuando yo me siento mal, siento como que de por sí ya la vida puede ser un poco difícil y más bien me gusta compartir la parte feliz con mis seguidores y la parte en donde me gusta como empujarlos y decirles, hey, por más que estés ahí achicopalado, la vida puede de verdad ser mucho más bonita. Entonces, cuando no estoy en ese mood, no me gusta porque siento como que no les voy a dar como ese empujón que necesita a veces la gente. Muy bien. Ahora, esta entrevista, y como ustedes ya lo han visto en el título de este episodio, quiero que la orientemos porque todos te seguimos a través de tus redes sociales, pero una de las cosas que más me llama la atención es que, por ejemplo, tú eres el típico galán protagonista de telenovelas macho en el que las películas y las personas cuando ven una de estas historias pueden verse inspiradas por esa historia de amor entre un hombre y una mujer y una pareja y una familia feliz con hijos porque eres tremendo, tremendo galán. Pero, según Wikipedia, yo creo que tú me corrobores esta información. Hay un día muy importante que ocurrió en tu vida y fue precisamente según esta página web, el 25 de septiembre del año 2015, es decir, ya van a ser de esa fecha cuatro años, que decidiste aceptar públicamente tu homosexualidad. Pese a todas las recomendaciones que cualquier agencia de talentos, cualquier manager, cualquier experto en la televisión, tú dices, ¿por qué tú asumiste públicamente tu preferencia sexual sin importar las consecuencias que eso pudiera producir en tu carrera? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices este gran paso y qué estaba pasando en la mente de Mauricio Mejía días, meses previos o meses previos antes de que tomaras esa decisión públicamente? Bueno, antes de que tomara esa decisión, exactamente, yo se la compartí primero a mi familia, después a mi manager y al equipo de trabajo que estaba conmigo y a mis amigos. Y todo el mundo, Oscar, todo el mundo me dijo eso. ¿Por qué vas a hacer eso? Vas a echar a perder tu carrera, tu carrera se va a acabar, la gente no va a querer darte más trabajo, los productores no te van a querer en sus novelas, bla, 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 todo en una forma negativa. Pero yo tenía algo muy claro, que era que yo estaba teniendo 33 años y que no estaba viviendo la vida que en realidad yo quería vivir. Ni era una vida heterosexual, porque no lo era, pero tampoco era una vida gay como yo la quería llevar, como la llevo en este momento. Entonces lo que me planteé fue como de, a ver, tengo 33 años, creo que es momento de hacer en realidad lo que yo quiera hacer y como yo lo quiera hacer. Ejemplos, cosas tontas, cosas súper simples que estoy seguro que tú me estás escuchando, haces o te gustaría hacer. Subir una foto con mi novio a mi Instagram, compartir en dónde estoy comiendo con mi novio, compartir un mes si cumplo con mi novio, etcétera, etcétera. Enseñar a mis amigos. Yo nunca mostraba a mis amigos porque no quería que me ligaran y que llegaran al punto donde supieran exactamente que yo era gay. Y contra todo el mundo yo dije, voy a hacerlo. Así es que un 25 de septiembre... Según dice esta página web, sí. Bueno, yo ni siquiera me acuerdo exactamente qué día, pero un 25 de septiembre, a través de mi Facebook y de mi Snapchat, porque por esas dos redes sociales lo hice, conté una historia de la primera vez que yo me enamoré. Entonces conté una historia sin dar el género, hasta que les dije, y la persona de la que yo me enamoré se llama Pepe. Entonces, yo lo hice porque yo estoy seguro que mucha gente, muchos chavos y muchos papás de esos chavos necesitan saber que hay una vida normal. Yo lo voy a hablar por mis papás. Mis papás tenían mucho temor del rechazo que podría generar mi orientación sexual, de la violencia que podría generar eso también, del que yo no fuera feliz en una sociedad que no está hecha para nosotros los homosexuales. Entonces, para mí era muy importante decirle a toda esa gente que me sigue que no se preocupen y que se puede vivir una vida exactamente normal como la de cualquier otra persona, sin importar si eres gay o no eres gay. Ahora, esas advertencias que a ti te hicieron sobre no aceptar tu preferencia sexual públicamente, ¿han afectado tu carrera o de qué manera la han afectado? O, tanto para bien como para mal, pregunto. Mira, yo no te puedo dar con certeza, después de que yo salí del clóset, ¿qué tanto afectó? Antes de haber salido del clóset, hubo un paparazzi en México donde me pusieron en una portada de la revista más importante de espectáculos que me frenó muchísimos proyectos. Sí, porque salía yo besándome con un novio. Nunca di las declaraciones, por eso yo no digo que yo salí del clóset en ese entonces. Sin embargo, después, yo no sé hasta qué punto sí tuvo que ver mi salida del clóset porque también yo dejé de buscar trabajo en la televisión. Ok, lo hiciste a propósito, dejaste de buscar trabajo. Yo tenía otra profesión que creo que mucha gente no sabe, que es antes de haber estudiado para actor, yo estudié para estilista. Trabajé tres años en México como estilista y luego dejé de trabajar diez años. Pero cuando yo decido salir del clóset, en realidad yo venía con todo un proyecto que era retomar mi carrera como estilista y dejar a un lado la carrera de televisión porque yo sabía que iba a tener muchísimo rechazo o yo pensaba que iba a tener mucho rechazo. Entonces, dejé de buscar el lado de la televisión. Me empezaron a buscar para hacer más conducción, pero yo decidí que tenía que enfocarme en una de las dos cosas para arrancar bien y fue el lado de la estética. Y también de ahí se desarrolló el lado en las redes sociales, que para mí es como donde yo hago como mi parte artística, es donde yo saco y como lo padre y lo divertido de tener mi propio canal, mi propia cámara todo el día, es que yo me puedo grabar y me puedo producir como yo quiera. Entonces, la parte artística la saco por ahí y la parte profesional, creativa y donde gano dinero es en la parte de la belleza. Ahora, la pregunta que se me ocurre es que tú, antes de que te hicieran bullying, antes de que te hicieran sentir mal, antes de que comenzaras a salir en las revistas, ¿tú dejaste la tele a un lado para evitar que eso ocurriera? No. Dejé a un lado la televisión, en realidad, porque yo no me sentía ya cómodo con el lenguaje de la televisión. Yo quería ser actor, y quería ser actor específicamente de telenovelas, porque yo amaba las telenovelas. O sea, yo era de los que me sentaba, veía las historias, me encantaba cómo era el lenguaje de la televisión. Y cuando yo dejé de estar enamorado de esa parte, ya no me gustó. No me gusta el ambiente que rodea a los actores. Es un ambiente muy pesado. Hasta cierto punto, muy falso. Y estoy hablando a lo que me tocó a mí. Entonces, cada uno vive su mundo, y yo no juzgo lo que los demás, las decisiones que cada uno toma. Pero, por mi parte, me parece un mundo demasiado ficticio, ya al nivel personal. Al nivel como de cuando apagas la cámara, mucha gente se queda como en ese rollo de, ¡Ah, soy estrella! Se quedan metidos en el personaje. Que no es así, Oscar. Y mucho menos ahora con las redes sociales. Porque antes, la única forma de ver a tus actores era a través de la pantalla de la televisión o del cine o el teatro. Pero ahora no. Ahora todo el mundo tenemos una cámara donde tú puedes ver exactamente cómo es la vida de todos. Que todos somos humanos y que todos, en realidad, somos exactamente igual. En el año 2019, en el que nos encontramos actualmente, ¿sigues persiguiendo volver a la televisión o pudieras decirte que te retiraste por completo de ese mundo? Mira, me han llegado muchos proyectos. Justo estaba platicando contigo de un proyecto que van a, una telenovela que van a lanzar. Y me mandaron a hacer un casting que era bastante interesante. De hecho, yo era un personaje gay. Pero, te repito, no me, o sea, no me veo en ese mundo otra vez. No sé qué vaya a pasar más adelante. Pero en este momento, en realidad, no me gustaría, o sea, no me veo otra vez en los camerinos, no me veo otra vez con la gente de la televisión que me estén tratando de decir qué hacer y qué no hacer en ese mundo en específico. Pero te hicieron mucho daño porque puedo intuir eso según lo que estoy sintiendo. Lo que pasa es que es un ambiente muy frívolo que lo viví en el momento y me encantaba. Ojo, me encantaba y lo disfrutaba. Pero también yo me acuerdo de mí en ese mundo y no me gusta recordarme en ese mundo. Wow. Porque no era exactamente yo porque el ambiente o yo, no le quiero echar la culpa a los demás, yo no me gustaba cómo era en ese momento. Yo le cuento siempre a mis amigos porque mucha gente me pregunta esto y es que algo tan simple como cuando yo veo una fotografía de una fiesta, de una vida, no sé, de un evento o algo fuera de cámaras, de ese entonces nunca sonreía, Oscar. Entonces, no me gusta. O sea, prefiero la versión que soy ahora y regresar otra vez a eso como que no sería lo mío. Si me llamaran a algo para conducción que me gustara, sí, porque me encanta hablar, porque me encanta comunicar, eso sí me gustaría, pero hacer una telenovela no. Listo, entonces, ¿pudieras decir que las consecuencias de haber asumido tu preferencia sexual abiertamente no te perjudicó tanto porque tú decidiste hacerte a un lado para evitar comentarios negativos? Pudiéramos concluir eso, ¿verdad? 50 y 50. Ok. Y después de haber asumido tu vida gay, ¿te sientes más cómodo? Me siento feliz, me siento completamente yo. Por ejemplo, yo así como soy en este momento, así era yo con mis amigos en mi intimidad, pero no era lo mismo fuera de esa intimidad. Tenía que actuar de una manera, tenía que vestirme de una manera, cosas que yo me había metido en la cabeza, porque nadie me las metió a lo mejor, ¿no? Cosas que yo tenía que seguir como un parámetro donde la gente espera demasiado de ti, Oscar, ¿no? Y ahora soy yo. Y lo que me gustó es que la gente que me sigue en realidad me sigue porque soy así, exactamente como soy. Fíjate, pero tienes más de 300 mil seguidores, no solamente en tu cuenta de Instagram, sino también en tu canal de YouTube. Y me comentabas hace cinco minutos que quería salir del clóset porque te gustara o que soñabas con mostrar cómo eras tú en la vida real y, por ejemplo, mostrarte saliendo con tu novio o haciendo o mostrando las cosas que haces común y corriente en tu vida cotidiana, pero ¿cómo manejas el aspecto de compartir tanta información sobre tu vida personal con el mundo entero o con todos tus seguidores? Porque yo te voy a decir algo, tengo un montón de menos seguidores que tú y yo puedo sentir cómo la gente te juzga, te critica, te opina. Tú le das demasiada información a la gente con cualquier cosa que uno pone en las redes sociales. La pregunta para ti es ¿cómo manejas eso? ¿Te gusta? Mira, yo creo que yo tengo muy buenos seguidores porque la mayoría, yo te podría decir que un 90% de mis seguidores son súper positivos y tengo haters, pero yo no, trato de no enfocarme en eso, trato de leer todos los comentarios, todos los mensajes que me mandan para saber cuál es el feedback que estoy teniendo y si están, si estoy transmitiendo lo que quiero decir o lo que quiero mostrar. y te puedo decir que en realidad yo tengo muy pocos haters, muy poca gente que sea negativa, pero la poca gente que es negativa, cuando tú lo analizas, por ejemplo, hace poco yo puse una fotografía, perdón, puse unos videos de una rutina de gimnasio y me contestaba una de estas personas, de estos haters, me contestaba que ¿para qué mostraba mi rutina de ejercicio si sabía que yo me había hecho la lipos y la marcación abdominal? entonces yo me metí a ver su perfil porque dije, bueno, quiero ver quién me está escribiendo y era un chavo con un sobrepeso considerable, entonces, viendo sus fotos veía como que por lo menos lo que yo podía ver es que no era un chavo feliz, entonces le contesté y le puse, mira, lo primero que yo veo es que tú necesitas mucho amor, así es que primero te voy a mandar un abrazo muy fuerte y espero que lo recibas así y segundo, para tu información no solamente es para estar con un cuerpazo o no, hacer ejercicio te pone la mente mucho más ágil, te libera de malos pensamientos, te activa el metabolismo, te hace sentir mejor y puedes tener buen cuerpo, si te operas necesitas, o sea, necesitas seguir haciendo ejercicio porque si no pierdes la operación y si no pierdes las rayas que te hicieron, o sea, la marcación que te hicieron, créeme que no vas a tener un cuerpo armónico porque te va a hacer falta pierna, hombro, brazo, ¿sí me entiendes? Sí, por supuesto. Entonces, la mayoría de la gente que te juzga es porque en el fondo quisiera ser como tú, entonces, trato más bien como de darles cosas positivas justo a esas personas para, porque en realidad es lo que están buscando, llamar tu atención. Fíjate, me decías más temprano que, por supuesto, no te gusta compartir contigo los momentos más tristes u oscuros que pasan en tu vida, sin embargo, como todos, y lo que se los quiero decir a ti que me estás escuchando, nadie tiene una vida perfecta, nos gusta mostrar, sí, claro, cuando la estamos pasando bien, pero cuando no, pues yo opino lo mismo que tú, cuando yo estoy triste no pongo nada. Quiero que me cuentes o quiero que le cuentes a ti al que nos está escuchando en este momento, ¿cómo hace Mauricio Mejía cuando está pasando por un momento bajito, cuando está pasando por un momento triste, ¿cómo haces para recuperarte? ¿Qué técnica usas? Mira, justo hace un mes me pasó algo que no me esperaba, que fue la muerte de mi papá, y es un acontecimiento que, eso, que yo no esperaba y que tú crees que nunca va a pasar, y aunque yo no tenía una relación muy estrecha con mi papá, cuando fallece y cuando tengo que ir a México, a mí me toca hacer todos los trámites, desde reconocer el cuerpo, hacer el, la, todo, 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 todo lo que tiene que ver con eso. Yo pensé que no me iba a afectar tanto por no tener una relación tan estrecha con él, sin embargo, me afectó mucho más de lo que yo me imaginé, que hasta la fecha me siento como que me falta algo, me siento muy vulnerable, y cómo me recupero agarrándome como de las cosas en las que yo creo. Uno, soy guadalupano de corazón, creo en la Virgen de Guadalupe, mi familia, tenemos un chat donde ahora, si todos los días nos saludábamos, ahora es como mucho más, te agarras de la familia mucho más fuerte, de mi pareja, de mis amigos, de la gente que me rodea, y entonces me ha costado salir, por ejemplo, tengo un mes exactamente de no hacer videos para mi canal, hoy grabé mi regreso a mi canal, que seguramente cuando ya veas este, cuando escuches este podcast va a estar arriba, que es el tour de mi casa, y bueno, la manera en la que yo me recupero o estoy tratando de recuperar es tomando energía también de los demás, si es verdad que es muy egoísta no compartir la parte triste porque deberíamos de compartir todo con nuestros seguidores. Yo, sin embargo, estoy de acuerdo contigo en que no me siento cómodo tampoco compartiendo mi parte triste porque me parece como demasiado show off y cuando estoy tan triste y estoy tan oscuro ni siquiera tengo ganas de levantar el teléfono, así que estoy de acuerdo contigo, pero por eso te preguntaba que cuando estamos tristes porque todos, no todo el tiempo estamos felices, ¿cómo hacías? Bueno, y por ejemplo, cuando murió mi papá yo no quería subir nada acerca de la muerte de mi padre porque uno, no quería recibir mensajes de cómo estás, ya vas mejor, que son inevitables, que son inevitables. Hasta que en el funeral se acercó una persona conmigo y me dijo, mira, a tu papá le encantaba que lo pusieras en tu Instagram. Y le dije, ¿cómo que le encantaba? Sí, cuando tú subías alguna foto con tu papá, tu papá se la mostraba a todo el mundo y les empezaba a decir, mira, y me contestó esta artista y le puso que su papá está muy guapo y le puso que no sé qué tanto. Entonces yo dije, mi papá merece que yo le ponga una foto en mi Instagram y lo compartí y la gente en realidad te da mucho amor, Oscar, y te da muchísima energía para que tú sigas. Te hace sentir que no estás solo en el mundo. A veces nosotros si compartiéramos un poco más también de esa parte como vulnerable seríamos, tal vez nos acercaríamos muchísimo más a ti que me estás escuchando, por ejemplo. No me gusta compartirlo a mí porque a mí no me gusta que me vean vulnerable, ni siquiera con mi familia, ni siquiera con mi novio. Por ejemplo, mi novio me pregunta, ¿cómo te sientes? Yo venía de enterrar a mi papá, bueno, no enterraros, pero de cremar a mi papá. Y yo, bien, todo bien, seguro, súper bien. No me gusta mostrar esa parte porque, no sé, no me gusta sentirme vulnerable. Sin embargo, creo que mereces, tú que me das likes cuando estoy riendo, merecerías también ver cuando no estoy tan bien porque creo que le tocaría a esa persona, a ti, te tocaría como decirme, hey Mauricio, sueña bonito, se cumple. Bueno, fíjate que me estás dando el pie para mi siguiente pregunta y pareciera que me estás leyendo la mente en este instante. Yo soy tu seguidor desde hace muchísimo tiempo, antes de que nos conociéramos e inclusive y cuando cada vez que cerrabas uno de tus videos y decías o siempre dices la frase de sueña bonito se cumple, tú no sabes el poder que tiene esa frase porque nos haces motivar a todos los que vemos tu contenido que las cosas sí se pueden hacer realidad. ¿Cómo llegó a tu mente, cómo llegó a tu vida la realización de esa frase y la motivación para compartirla como siempre lo haces? Ok, esa frase, yo hice una telenovela que se llama Los exitosos Pérez y la grabamos en Argentina y en Argentina lo voy a contar súper breve, en Argentina un día llegó, estaban afuera del canal donde grabamos la telenovela unas fans de Jaime Camil y yo salí y entonces una de ellas se acercó y me dijo hola, me puedo tomar una foto, en realidad vengo a ver a Jaime pero sé que tú también sales en esa telenovela y le caí tan bien que ella se volvió fan mía, yo hice convivencias con ellas en Argentina y tal y ella se volvió una amiga de que tenía mi teléfono nos comunicábamos muchísimo yo regreso a México y termino con un novio y la situación se puso muy difícil en mi parte personal y ella un día me llamó y me dijo Mauricio te noto muy triste y yo si es que la verdad terminó con mi novio y no tengo ni idea de cómo salir de esto y ella entre todos los consejos que me dijo como hey, adelante tú puedes tal cuando se despidió me dijo Mauricio sueña bonito se cumple colgué con ella y me quedé pensando y dije claro, es verdad o sea soy un soñador Oscar de toda mi vida yo me acuerdo que a los 15 años soñaba con ser actor y me soñaba tal cual ha pasado mi vida soñaba con tener un novio que pudiera pasear que pudiera viajar que pudiera ir de la mano con él soñaba con un novio que fuera como el que tengo o sea si yo te cuento todos los sueños que he tenido y todo lo que se me ha realizado soy una persona súper afortunada y todo tiene que ver con soñar bonito porque se cumple y cómo se va a cumplir con mucha disciplina con mucho trabajo y sin desenfocarte es muy fácil desenfocarte de tu camino pero si uno tiene claro a dónde quiere llegar esos distractores no van a hacer que te frenes precisamente me acabas de decir la pregunta es que te iba a hacer ¿cuál es la receta mágica para que los sueños se cumplan? ya dijiste que una de ellas era la disciplina ¿qué otra cosa? yo creo que tiene más bien que ver eso con la disciplina con lo perseverante por ejemplo tú eres una persona que puedes constatar eso si tú no eres perseverante si tú no eres constante si tú no tienes disciplina que es lo que envuelve todo eso entonces no vas a alcanzar nada a lo mejor puede ser que tengas golpes de suerte y se te den las cosas o algunas cosas sin mover un dedo qué bueno qué bueno y mira aprovechalo pero la vida te va a enseñar que la única manera de lograr lo que quieras es con disciplina con esfuerzo con o sea si tú no estás logrando algo que tú quieres que tú te has propuesto y que dices pero es que yo me lo propuse pero es que yo trabajo por ello algo estás haciendo mal fíjate sueña bonito se cumple se han cumplido la mayoría de las metas que tienes y eso te pone a pensar en que qué hace falta para que se cumpla en la vida de mauricio mejía porque ya muchas cosas que has soñado las tienes que viene en tu vida qué deseas que se cumpla bueno yo tengo unos proyectos que pronto se los voy a compartir que tiene que ver con las cosas que estoy haciendo en este momento tengo muchos sueños hay muchas cosas por las que yo quiero todavía estar en este plano y trabajar por ello siento que en este momento soy de los que de los que visualiza lo que va a pasar o lo que o lo que quiero que pase más bien y trabajo para ello a veces la gente no entiende o no entiende el momento que estás pasando y cree que a lo mejor no estás haciendo nada pero mientras tú estés claro en qué estás haciendo y en qué estás invirtiendo tu tiempo y hacia dónde vas eso está perfecto pero pudieras compartir con nosotros algún sueño que se pueda compartir y decir en dónde te ves qué quieres lograr algún anhelo que tengas en este instante mira yo soy de los que me dejo que la vida me lleve y que me sorprenda claro que yo tengo como las cosas como que yo quiero hacer no lo voy a compartir porque dicen que si tú cuentas los sueños antes de que se cumplan no se cumplen entonces más bien te invito a que te quedes pegado a mis redes sociales porque vas a ir descubriendo poco a poco porque ya empecé a decirles muchas cosas de lo que está de lo que estoy preparando que tiene que ver con mi vida diaria y con las cosas que tú vas a encontrar en mis redes sociales y te vas a dar cuenta lo que sí te puedo adelantar para que para que te diga para que te diga algo es que lo que viene son cosas que a mí me gustan que yo utilizo y de las cuales te quiero compartir para que lo vivas conmigo fíjate estoy completamente seguro que aunque has evadido completamente mi respuesta pero al menos te agradezco que le hayas justificado el por qué no ¿qué te inspira? porque yo creo que para todos los seres humanos es importante tener una referencia un norte un camino ¿sigues a algún artista con el que tú dices mira su trabajo lo admiro me encanta cómo hace sus cosas ¿cuáles son las referencias de Mauricio Mejía? más bien son personas son personas comunes y corrientes me gusta mucho admirar a la gente que alcanza sus sueños Oscar me gusta mucho apoyarme de ellos personas como tú personas como mi mamá personas como mi novio personas como que tengo contacto con ellos y que digo ¡wow! o sea yo veo por ejemplo en cada uno de ellos cosas que en las que puede ser que yo esté fallando y en las que yo tenga que como apretar tuercas para poder lograr mis sueños trato de sí de ponerme metas por ejemplo una estupidez pero yo me acuerdo que cuando yo quería lograr que mi cuerpo o sea cuando hacía muchísimo ejercicio para lograr los cuadritos antes de que los hicieran marcados me ponía una fotografía por ejemplo de Aarón Díaz y cada vez que yo iba a comerme algo que no debía comerme veía la fotografía de Aarón Díaz y decía no esta cochinada que voy a comer me va a alejar de eso de esta foto que yo quiero entonces bueno trato como de como de ver cosas así para que que vayan como por el mismo canal que el mío para poder no desenfocarme y lograrlo pero no por ejemplo no quieres compartir conmigo que artista favorito admiras por ejemplo es que en este momento en realidad no tengo como un artista así como que diga digo artista porque es un lugar común de todos nosotros que alguien un hombre que cualquiera de nosotros pudiera conocer no no tengo como uno que diga wow quiero ser así ok pero hay cosas de varios que me gustan por ejemplo lo que pasa es que en este momento no como que hubo un momento que yo bueno no tiene razón te voy a compartirlo por ejemplo Luisito Comunica Luisito Comunica tiene cosas que me encantan pero que siento que en este momento está perdiendo y por eso ya hasta se me había olvidado pero Luisito Comunica antes tenía una cosa que era súper natural y siento como que como que se la está creyendo si se está creyendo mucho el cuento que ya perdió esa chispa o sea por ejemplo yo en el último video que vi ya es como está un poquito ojo es mi opinión no quiero decir con esto que sea real lo que digo pero siento que ya hasta la manera en que saluda y nos habla a nosotros su público ya está como demasiado creído creído ya llegué a los 23 millones de suscriptores wow pero o sea ya hasta hace como unas bromas como que como que digo si que pasó no sé pero pero sin embargo hay cosas que me encantan hay cosas de edición que me gustan de él hay cosas de edición que me gustan de Juan Pablo Surita de Juan Pablo Jaramillo también no sé hay cosas pero me llama la atención que las referencias que me estás dando en este momento son youtubers y precisamente no te he preguntado por esa faceta que fue por la cual yo te conocí en realidad por tu canal de youtube como te sientes ahí en esta plataforma te he visto videos que han llegado a millones de reproducciones sobre todo el de tu operación pero también hemos visto videos controversiales que grabaste con Pepe y Teo con Paco del Mazo recientemente te vi con Ed García como te sientes en ese mundo que tal youtube porque en youtube eres completamente gay un público que te sigue y que te adora por eso esa es la parte por ejemplo super gay de mi super 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 gay a veces me asusto y le bajo a veces le subo a veces le quito a veces le pongo pero ese es Mauricio así como me ves en mi canal así soy yo a veces soy super gay a veces no tanto a veces no me conservador a veces soy yo es como todas mis facetas a mi me parece que youtube es una plataforma aunque ahora últimamente estamos demasiado limitados si muchas restricciones la plataforma demasiadas restricciones siento que puedes expresarte como tú quieras y lo que tú quieras tú puedes hacer videos de lo que tú quieras un tutorial un style tags story time blog por ejemplo a mi público le encanta que yo le cuente historias y hace mucho que no le cuento yo debería de contarles más historias lo hice en el Uber por ejemplo sí el otro día estaba pensando en contar las historias de la playa pero también a veces pienso y digo será que a mi novio le incomode que yo cuente esas cosas que fue en mi pasado pero a mí me encantan o sea si yo les contara todo lo que he vivido estoy seguro que les encantaría porque son historias muy divertidas pero a ver ya que hablas de tu novio que ha pasado mi novio que ha pasado con la incorporación de este personaje que muestras que no muestras la gente sueña contigo tiene fantasías pero ya sabemos que tienes novio ha bajado ha subido el engagement o la tasa de la que la gente sueña contigo ¿cómo hacemos en ese aspecto? ¿cómo luchas con eso? ay bueno si es una lucha porque a veces yo mismo o sea no es porque él me diga exactamente pero a veces yo mismo trato como de no faltarle al respeto pero también yo soy de mi público o sea yo soy de mis seguidores y yo soy de esos chavos que sueñan con que yo sea su novio y también trato de darles a ellos como su lugar sin dejar el lugar de mi novio entonces es bien difícil o sea es bien difícil de pronto como no pasarme para que mi novio no sienta que ya estoy faltando el respeto a él pero tampoco darles menos para que los otros digan hey ¿qué pasó? sí, sí ¿no? pero y me pasa más que les doy menos a mis seguidores y a veces sí me lo reclaman me lo reclaman en el sentido del engagement o sea si yo no les soy tal cual como soy ellos lo notan demasiado entonces baja mi engagement entonces tienes esa lucha horrible a poner a Enrique en el canal o no ponerlo no, no, no a ellos les gusta que salga Enrique en mi canal pero más bien como los temas que toco claro, claro es cuando ellos como que se ponen es que estoy como entre la espada y la pared con Enrique para que no se me vaya a enojar cuando subo de tono mis temas y con los demás cuando les bajo mis tonos como que dicen hey Mauricio o sea danos más ya sabes ¿has pensado en arrepentirte de algún error que hayas cometido en tu vida? de algo que tú dices uh si no hubiese podido hacer esto las cosas hubiesen podido ser mejor si pudiera retroceder el tiempo bueno sinceramente en el momento que cometo el error claro que digo ve porque lo hice por ejemplo cuando me peleo yo soy muy visceral cuando me peleo yo empiezo a mitad de la pelea empiezo a decir Mauricio la estás cajando la estás cajando cuidado la estás cajando bueno ya me dejo ir y después o sea en ese momento digo ay no ¿por qué lo hice? ¿por qué no me callé? ¿por qué no? mejor me guardé esto que pensaba ¿por qué no cerré la boca? y después con el tiempo dices bueno ese error en realidad valió la pena ¿por qué? porque aprendes ¿por qué? porque gira entonces la situación y entonces te das cuenta por qué tenía que pasar de esa manera o sea lo que te quiero decir a ti que me estás escuchando y a ti Oscar es que los errores sirven muchísimo siempre siempre aunque en el momento o sea sí tenemos que aprender de eso pero es rico cometer errores porque si no qué flojera ¿no? bueno quizás nos duelen mucho pero siempre nos traen un aprendizaje yo siento que si en este momento por ejemplo hablando de relaciones siento que si en este momento conociera a uno de mis ex novios o sea que se repitiera la historia pero ahora en este momento yo creo que sería muchísimo o sea sería diferente y podría durar mucho más con cualquiera de mis ex novios porque ya estás mucho más maduro tienes ya otras otra forma de pensar ¿no? o sea estás más aterrizado pero gracias a todos los errores que cometiste no quiero ponerte en compromiso con la siguiente pregunta pero siento que es momento de que esto se ponga caliente quiero que me digas dos nombres un nombre de una persona que admires muchísimo y que cuando la hayas conocido haya sido mejor de lo que pensabas y un nombre de una persona que hayas admirado muchísimo y que cuando la hayas conocido en persona hayas dicho uff pero no qué onda qué mala onda qué mala onda este güey sí te voy a empezar a hablar por la persona que admiraba muchísimo como artista y cuando la conocí es una mujer dije wow se me cayó ¿quién? Alejandra Guzmán ¿qué pasó con ella? sin no andar mucho en detalles porque porque pude entrar a su intimidad te puedo contar que a mí ella como artista me parece extraordinaria ¿por qué? porque me encanta cómo interpreta más allá que si canta bonito o no canta bonito o si sus canciones son o no son buenas me encanta cómo interpreta me encanta que se deshace en el escenario te transmite de verdad la canción lo que siente cómo se mueve cómo suda cómo te ve cómo o sea de verdad si tú has tenido la oportunidad de ver Alejandra Guzmán vas a estar de acuerdo conmigo y si no por favor cuando tengas ahí en tu ciudad Alejandra Guzmán ve a verla pero en el lado personal no me pareció tan buena persona ¿cómo es? me parece se centra y no quiero hablar más para que no hable mal de ella porque no me gustaría que hablara alguien mal de mí pero me parece que tiene que ver con el egoísmo ¿no? o sea me parece que es como primero ella después ella y luego ella ¿no? y no sé eso fue te decepcionó sí no fue buena onda contigo y puede ser que sea un espejo puede ser más bien que esa parte sea la que no me gusta tampoco de mí ¿no? y fue por la parte que a lo mejor me decepcionó seguramente seguramente y la persona que yo o sea admiro y que la conocí y que dije o sea la admiro más bueno una de las personas de mi vida que me pasa siempre que la veo es por ejemplo mi mamá tal vez va a sonar muy cursi pero no le cambien no se quiten de esa sintonía y les voy a explicar por qué mi mamá me parece la persona más bondadosa del mundo tendrá sus defectos evidentemente pero la forma en la que nos llevó adelante la forma en la que nos educó la manera en la que ella salió y la manera en la que ha hecho su vida me parece como yo cada vez que digo wow si mi mamá pudo como que yo no puedo si mi mamá hizo como que yo no puedo si mi mamá fue como que yo no puedo entonces es una persona que me motiva muchísimo que me da muchísima gasolina para seguir en esta vida y para seguir mis sueños ella es una de las personas que más admiro en mi vida y de algún artista que con nosotros nos conozcamos algún personaje público después me voy a arrepentir porque estoy seguro que se me va a venir seguramente que sí pero no no me acuerdo o sea por ejemplo yo cuando conocía a Juan Pazurita y me trató tan bien yo dije que buena onda él que es tan conocido y que me trató tan bien pero ya me acordé una por ejemplo yo a una actriz que admiraba así que decía wow te imaginas conocerla era Verónica Castro Verónica Castro para nosotros los mexicanos sobre todo de mi generación para abajo o sea para para más grandes es una estrellota a lo mejor los más pequeños no la conocen o no tienen la misma referencia que yo pero Verónica Castro para mí era es una estrellota hizo mucho sobre todo como conductora me fascinaba que es en la forma en la que uno más se puede acercar a los artistas desde mi punto de vista y cuando me tocó trabajar con ella yo decía ¿será que es que es que es sangrona que me puedo acercar que puedo hablar con ella y fue o sea mejor de lo que yo pensaba Oscar una persona súper humana súper compartida o sea increíble ¿trabajaste con ella dónde? en los exitosos pero ok perfecto ¿cómo te ves en 10 años? pregunta lugar común pero que no puedo dejar de hacer ¿en 10 años? sí una meta corta los años están pasando demasiado rápido en 10 años en 10 años yo tendría entonces 47 porque estoy a punto de cumplir 37 tendría yo 47 me veo en una vida súper estable económicamente con las metas que en este momento no te estoy contando en ese momento ya cumplidas con el mercado lleno de mi nombre por todo eso que va a pasar a pasar me veo con mi novio con el mismo que tengo ahorita me veo igual viajando conociendo disfrutando ¿qué cosas de las que estás haciendo ahorita te gustaría seguir haciendo dentro de 10 años? con mi canal te gustaría seguir con mi canal me encantaría seguir con mi instagram que supongo que en aquel entonces ya va a ser mucho más todavía cercano y directo las redes sociales van o habrá otra red social la del momento sí que casi casi te transporte ahí con ellos no sé cómo sea pero sí y lo que sí les digo es que voy a seguir de mostrón muchos de tus seguidores lo agradecerán claro yo quiero ser un viejillo que todavía anda enseñando en traje de baño y les enseñe y que les diga miren nos podemos cuidar no importa la edad ¿qué opina Enrique acerca de eso justamente de que te gusta mostrar tanto? fíjate que son dos cosas totalmente distintas porque la gente ustedes o sea mis seguidores podrían pensar que yo en mi vida o sea en la vida diaria ando casi casi con desnudo desnudo y yo no sé qué opinas tú Oscar que me conoces pero soy todo lo contrario de mostrón o sea no uso no uso ropa tan pegada o sea ese alter ego es solamente para instagram sí como que me gusta como darles como miren aquí estoy pero solo para las redes sociales por ejemplo hasta cuando estoy en la playa y digo estoy en traje no sé te da penita me da pena regresarías a vivir a México no es un plan que yo tenga en mi cabeza no me veo viviendo en México otra vez no o sea yo amo México porque soy mexicano y porque crecí y y me encanta como vivía en México mis amigos mi gente mi comida las calles pero la parte de la inseguridad es la que no me gustaría vivir otra vez porque pasaste algún mal rato allá gracias a Dios no pero aquí me siento tan seguro en todos los aspectos en la parte o sea personal en la parte de vivir como yo quiera vivir en cuanto a mi sexualidad de andar por la calle libre de la mano con mi novio de dejar la puerta abierta de mi casa de dejar el celular en la mesa cuando se hace en un restaurante cosas tontas pero pasaste algún mal rato en México que ahora piensas de esta manera te digo yo creo que yo tengo un angelote que nunca lo viví yo personalmente pero todos mis amigos viven asaltos viven ya sabes el secuestro yo tengo un tío que secuestraron hace poco no sé o sea de verdad es muy violento ok por ahora no lo tienes pensado por ahora no no me gusta la política que estaba sufriendo mi país no estás con Andrés Manuel López Obrador no yo creo que nos está llevando al país al mismo lugar que está Venezuela ojalá que no pues ojalá y todos decimos ojalá que no pero dime tú que decías hace 20 años en Venezuela que nosotros no pensábamos que íbamos a ser como Cuba y estamos peor bueno ayer Andrés Manuel López Obrador informó que si la gente quiere él se va a quedar en el poder todo el tiempo que ellos quieran así como Chávez hasta que se murió entonces lamentablemente hay mucha falta de información o sea la gente no investiga o no investigamos lo que pasa que esos políticos han llegado a donde están por culpa de mucha gente ignorante y lamentablemente por las malas decisiones de esas personas es que hemos llegado a donde estamos o los pueblos que han tomado malas decisiones lo han sucedido ¿no? ¿qué pudieras decirle si tuvieras la oportunidad porque la estás teniendo en este momento de que tú nos estás escuchando y que te encuentres en este momento tan íntimo con nosotros de decirle algo que pudiera cambiarle la vida a otra persona que estés donde estés y aunque tú creas que nunca podrías lograr lo que tú sueñas yo te digo que tienes o sea una mentalidad errónea porque yo soy de un pueblito chiquitito 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 para que te des una idea a los que no sean mexicanos México tiene casi 110 millones de habitantes en todo el país mi pueblo tiene 35 mil habitantes o sea es pequeñito yo no soy de una familia de artistas ni nada que tenga que ver con el mundo de la comunicación y Televisa en el momento en el que yo quise ser actor era la empresa de sueños o sea era la empresa más importante de comunicación en Latinoamérica entonces era como casi imposible entrar porque no tenía conexiones porque no tenía nada lo único que tenía era muchas ganas muchísimas ganas y había tipos mil veces más bellos que yo mil veces más talentosos que yo mil veces más todo que yo pero lo que no tenían mil veces más eran las ganas y la terquedad y la insistencia que tuve yo para lograr entrar a Televisa con esto que para mí es mi ejemplo más grande también para mí es como todo lo que tú sueñes de verdad todo o sea hasta lo que te parezca inalcanzable eso justo eso lo puedes lograr todo se puede hacer en la vida sueña bonito se cumple Mauricio yo te quiero dar las gracias por abrirme las puertas de tu casa porque esta grabación está ocurriendo acá en tu apartamento en Brickell en Miami y bueno porque yo espero que sigamos siendo amigos y porque sigamos encontrándonos en este mundo verdad porque sigamos viviendo experiencias juntos pues yo espero que tú que vas en el coche que estás en tu casa acostado en la cama que estás en un sillón que estás frente a un parque que no sé dónde estés ahí escuchándonos hayas disfrutado esta plática te hayas conectado con nosotros que hayas abierto tu cabeza y no sé que te hayamos inyectado fuerza para lograr todo eso que tú tal vez tienes algún temor o tal vez pienses que no puedes y que te sirva un poquito como nuestras anécdotas y nuestras vivencias yo estoy seguro que muy pocas personas no te conocen pero para los que no puedes darle tus redes sociales para que le den follow y sigan tu camino y sigan lo que estás haciendo claro en mi instagram en mi twitter me puedes encontrar como mauricio guión bajo mejía en mi canal de youtube es mauricio mejía mi facebook es maumejía pero bueno ahí me vas a encontrar busca mi instagram y de ahí te va a conectar a todas las redes sociales gracias mago gracias oscar gracias a todos los que están escuchando este podcast muchísimas gracias y espero verlos ahí cerquita de mí en mis redes aseguramente así será no te olvides de darle 5 estrellitas tú que nos estás escuchando en apple podcast suscríbete comenta y por supuesto te espero en el próximo episodio de este que es el podcast más sincero de la 2.0 demasiado transparente hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo